Música Hola michiganeros Que risa que bien le han pasado diciéndolo Buenos días michiganeros Que risa Bueno eso, que nos vamos a caunas a pasar el día Así que allá vamos Música 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 ¿Dónde estamos, Ayla? En Caunas Todos a la vez, hola michiganeros A la vez, tres hola michiganeros Una, dos y tres Una, dos y tres Una, dos y tres Hola michiganeros Bueno, ya pondré voces yo por detrás Vamos a ver nuestras primeras caras al ver Caunas Increíble Madre, el André con expresividad Ahí está el estadio Super famoso, yo lo conozco desde hace más tiempo Teníamos tus ganas de venir Risa Que te ha dicho cuatro veces Chicos, vete a trabajar Es una parte de guía turística en Cuenca Anda, que ese va a ser tu futuro A ver Andrés, ¿cómo se llama esta iglesia? Iglesia de Tokota, madre Que eso es lo que me hago yo San Michael De cerca está un poco más chunga San Michael 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 Que que tal un cara raro Que risa Que risa Disagradable eres La virgen Ay que risa Me tienes que asustar Oye Marcos, si mira algo de pronto no Que rabiosas todas Estas muy rabiosas Estamos bajando por casa Que risa Me queda bien el sol en la cara Jajaja Estos aquí son dos retrasaditos Están jugando Para poder ser amiguitos Ay que se cae Ay que se tropieza Pobrecito el retrasadito Bueno chiganeos Hoy hemos pasado el día en Kaunas Es una ciudad muy importante Vituania Con muchas cosas para hacer y ver Vamos a Vilna que nos vamos al hostel Vamos a ver super short Porque estamos en Vilnius short Taconea bonita Taconea Diversión pura pajaritos Y Esta Tres Y Y Estaba cenando Ha venido la barulera Y le dicho que la puesta esta ok Pero mentira Así que voy a seguirlo Yo voy a seguirlo Para vosotros michelaneros Mira me ha traído la chica a las puertas Porque la tonta no se ha entendido Que nos ha dicho que tienes que ir a limpiar los platos No, mentira Tú eres tonto Ah, quita eso Pero a mi me la pinta hijo Pero sabrás Escucho una voz que me suena Y veo a Marcos hablando solo Con él mismo Digo Marcos Hablas solo Tío que te jodan, deja de grabar estas horas En fin Buenos días Andresito Que ya es por la mañana Hay que abrir El ojito Para ver La cara de Marquitos Dime hola anda Andres troncó Andres Dime hola Lo miraba a la cara ¿no? Por lo menos Buenos días michelaneros Estamos desayunando Un cafecito Que nos vamos a Tracay Que nos vamos a Tracay Michiganeros Estamos en Tracay A ver uno de los castillos más importantes de toda Europa del Este Saludad chicos Saludad Saludad ¡Suscríbete al canal! ¡Ridículo! ¡Qué patético! ¿Qué os ha parecido tracay? Sí, más que Vilna, ¿te ha gustado? A ver, yo qué sé, ha estado divertido, ha sido distinto Muy bien, ¿tú qué piensas Saila? Muy bonito ¿Te ha gustado? Y ha habido laguitos congelados, señores lituanos por aquí A mí me ha gustado, la verdad es que es bonito En verano yo creo que con todo así verde, el lago, va a estar muy chulo Pero no lo voy a ver Pero Nos ha gustado un bañito Ahí con el Hola con la GoPro, te metes Sí, me importa mucho Bueno, entonces Volvemos a Vilna, al final el plan no sabemos cuál es Porque uno se quiere ir a un parque acuático, inside Otro, al final no Indoors, no inside, soy gilipollas Claro, y nosotros Y los demás Vamos al pasaporte Quiero que uno se llene el pasaporte con una carita feliz Adiós Que bonita Momento Momento de llegada al hostel y momento Movilmanía Perdón Esta jiruaya me ha movido, michiganeros Enfócate en jiruipollas Quiero haters And for us a esas chicas No No te das cuenta que no quiero que tampoco ha entire... Es el sí Blabla.. blabla... Marco mischigan, Marco mischigan, marco mischigan.änd banj Hola mis chiganeros, estoy un poquito malo, pero ya no vamos a ir a Lituania, vamos de caminar al aeropuerto, adiós Vilna, adiós Vilna, adiós Vilna, adiós Vilna, adiós Vilna, venga, luego hablamos. Estamos reventadísimos, pero ya, ya no vamos michiganeros a Madrid, decir adiós, adiós michiganeros, hasta la próxima aventura.